y en el bate nuestro bateador buen mozo el más buen mozo de los yo empezando inspirándome hoy me está inspirándome para presentar a carlos y viene gabi a boicotear me a mí me votan todos los días bueno señores vamos a entrar en materia ya que los tiros del licei rompen su mala racha y los gloriosos luego de la pelada luego de la pelada que le dio el escogido 8 a 2 el licei le gana los gigantes 7 a 5 un programa actualidad dime lo que pasó los leones caen frente a las águilas y baeñas 5 carreras por 2 las estrellas vencen a los toros 7 carreras por 3 mientras que en las estrellas lideran la tabla 12 8 las águilas 11 9 los gigantes 11 10 todos y leones empate 9 11 y los tigres del licei siguen el sótano 9 victorias y 12 derrotas de igual manera nivel de oportunidades que de anotar no aprovechadas en la lidón tenemos que los tigres del licei sólo tienen en 4 las águilas ha tenido 6 ocasiones que han podido anotar y no han notado las estrellas 8 los leones 10 pero los leones 12 y los toros han tenido 20 oportunidades con base llena para anotar y no han dado una sola carrera el torolío entonces ya no es torolío la loca de tropas ya en la fórmula 1 los deportes de motor tenemos que fernando alonso consigue su primer pódium desde el 2014 fernando alonso que se fue a correr en catar correo las 24 horas del le mans si el corrió en un sinfín de carreras de deporte de motor que es campeón en la mayoría regresó a la fórmula 1 y ahora casi 105 carreras después obtiene su primer pódium hamilton gana la segunda consecutiva verstappen llega en la posición número 2 alonso en la posición número 3 en ese trío tenemos un total de 336 pódiums en la en la mayor cantidad de la historia la fórmula 1 mientras que hamilton reduce la delantera de max verstappen a tan sólo 8 puntos con tan sólo dos carreras pendientes en la fórmula 1 en la temporada 20-21 mientras que el equipo red bull reduce la delantera del equipo mercedes a 5 puntos y hamilton se convierte en el primer piloto en la historia que gana en 30 circuitos diferentes de la fórmula 1 ya mañana arranca la jornada 5 de la fase de grupos de la champions league 8 enfrentamientos en el cual tenemos el manchester united de cristiano ronaldo contra el club villarreal en manchester united que acaba de salir de su coach de cabecera anda en búsqueda de uno nuevo la juventus se enfrenta al chelsea el fútbol club barcelona que viene con el regreso de sabi frente al benfica y el sevilla se enfrenta al world sport ya a nivel de deportes del comité olímpico tenemos que los panamericanos juveniles de colombia arrancan el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre ya el equipo dominicano partió para colombia una delegación de 182 jóvenes atletas que estarán representando a la república dominicana en estos juegos juveniles y en la nba tenemos 10 juegos los pasos de cristo arte se enfrentan los chicago bulls los brooklyn nets de kevin durán a los clima en cavaliers mientras que phoenix que lleva una racha de 12 victorias de manera consecutiva se enfrenta a san antonio y minnesota se enfrenta a los pelícanos de nuevo orleans tú sabes carlo que me da acuerdo a mí de la fórmula 1 que el 95 por ciento del trabajo lo hacen los ingenieros por solamente el 5% es del conductor y otros me dirán no porque ve tú no porque ve tú y montate en el vehículo no provee tú y diseña esos sistemas aerodinámicos que tienen más matemática que el carajo y cada vez que yo veo eso en el podio y le dan todo eso y tirando y yo digo un tipo que están años atrás que tienen 15 años estudiando que tienen 20 años con phd diseñando sistemas cada vez mucho más eficientes motores mucho más duros entonces esos tigres porque también no lo suben ahí estoy indignado pero cada vez que uno de esos autos maravillosos que ellos diseñan ganan ellos aumentan su cosa no y si tú te fijas en el podio siempre cuatro personas en la celebración de champaña está el p1 posición una posición 2 la posición 3 acompañando al p1 está a la cabeza de su equipo de diseño de vehículos o sea que ellos también lo premian carlos yo busqué los sueldos miren yo no me no me no me he tirado de aquí porque no encuentro por donde oye maribel para que tú tenga una idea si alonso morny se gana un millón de dólares el ingeniero gana 10 mil dólares hasta yo estoy indignada así es si él se gana un millón un ingeniero de esos gana 10 mil no yo no me voy a tirar pero no no pero yo lo que quiero con esto para que sepan la gente que están estudiando ahora mismo no se comparen con la cosa de deporte cuando tú te comparas con un pelotero un baquebolista un músico a veces tú dices diantre pero para que yo estudié tanto no no la iniciativa a mí que yo quiero es que en medio de la grandeza de la fórmula 1 detrás hay mentes brillantes hay muchas mentes pero con la invitación de darian vargas nosotros continuamos gracias